En este vídeo veremos cómo hacer el skinning de la geometría por vértices de la pierna del robot. Ok, aquí tenemos esto y aquí tenemos ya dispuesto esto, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es este pie meterlo dentro de este control y este pie meterlo dentro de este control. Activamos la geometría, seleccionamos este pie y seleccionamos el control y apretamos la P o emparentamos, ¿vale? P y entonces dentro de este control ahora estaría el pie. Entonces cuando elevamos, elevamos el pie, ¿vale? Lo mismo con este, elevamos aquí y apretamos aquí y P, ¿vale? Entonces ahora de aquí moveríamos esto, ¿vale? Y para ponerlo en cero, pues cero, ¿vale? Ok. Ya tenemos los pies hechos. Vale, entonces ahora digamos que este hueso... Este hueso tiene que ir emparentado al pantalón este, ¿vale? Aquí, aquí, ¿vale? Entonces le ponemos P. Es decir que cuando esto lo movamos, ¿veis? El pie va a moverse así, se va a quedar ahí unido, ¿vale? Entonces hacemos lo mismo este, lo emparentamos con el pantalón P, ¿vale? Y ya está. Es decir que ahora cuando movamos el pantalón, así, las piernas van a ir detrás, ¿vale? Y se van a quedar ahí como lo que tiene que pasar en mi K. Ya tenemos esto, ¿ok? Ya tenemos los IK de las piernas, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es apesar las geometrías estas a los huesos, ¿vale? De las piernas. Por lo tanto, eso ya es otro proceso. Vale, ahora vamos a seguir con el proceso de lo que llamamos pesado, o el skinning, ¿vale? El skinning que lo que tenemos que hacer es pesar la geometría a los huesos para que funcione. Entonces, seleccionamos la geometría de una pierna, esta y este, las tres partes de la pierna que hay. Vamos a skinning, a skin, y aquí le decimos bin skin, ¿vale? Le damos a, bueno, lo reseteamos esto, para que se quede como viene por defecto, y bin skin, ¿vale? Ups. Ah, que no he cogido ningún hueso. Hay que coger los huesos también, ¿vale? Algunos huesos, para que sepa a qué tiene que influir esto el hueso, ¿vale? Entonces le damos a bin skin, ¿ok? Y entonces ahora automáticamente, al mover esto, la pierna ya, ¿ves? Ya se mueve. Pero claro, esto es un robot, y realmente esto no tendría mucho sentido. Se podría dejar así, pero no tiene mucho sentido que la geometría se doble, ¿vale? Porque se supone que es de hierro. Podemos dejarlo así, ¿eh? Si queremos, y que si nos gusta, lo podemos dejar así. Y otra opción es pesar cada parte a un hueso. Entonces vamos a hacerlo también, para que veáis y saber cómo os gusta más. ¿Vale? Entonces lo ponemos en cero esto. Y ahora la herramienta de pesado es esta de aquí. Pinchamos aquí. Pinchamos dos veces y nos aparece la herramienta esta de pesado. A ver, voy a cerrar el candadito para que no se me bloque por aquí. ¿Vale? Y entonces... Todo esto... Cuando le damos aquí, pues aparece la herramienta de pesar. Es un pincel que con la B se hace más pequeño y más grande también. ¿Vale? Pero en nuestro caso, para geometrías rígidas, es preferible ir a trabajar con el pesado de vértices directamente. Así influyentes directamente los vértices que quieres a un hueso. Entonces estos vértices, si lo hacemos por vértices en vez de pesado, podemos ir aquí a Windows. Editores. Component Editors. ¿Vale? Y esto son las influencias de cada vértice a qué hueso está. Entonces... A ver, ¿dónde está esto? Aquí. No, no sé si es... Entonces, ¿quién? Este. El hueso 1, hueso 2, el hueso 3. ¿Vale? Sabemos que todos estos vértices... Tienen que ir pesados al Join 3 en su totalidad. Tienen que tener al 100%. Por lo tanto, seleccionamos todo esto. ¿Vale? Ups. Todo. Y ponemos 1. ¿Vale? O sea, todos estos vértices ahora están pesados en el 1. En el hueso 3. ¿Vale? Entonces salimos de aquí. Y ahora aquí esto. Esto y esto. Tienen que tener todos sus pesos de los vértices. Seleccionamos todos. Bueno, vamos a hacer... Y estos también. No sé si podrán hacerlo toda la vez. No, esto y esto. ¿Vale? Cogéis todos los vértices. Y toda esta pieza tiene que ir al... Bueno, yo a esta la he pesado mal. No era al 3, era al 2. ¿Vale? Esta tiene que ir todo al 1. Al hueso 1. Al 3 no tiene que haber ningún peso. Entonces, todos estos pesos tienen que ir al 1. ¿Vale? Ya está. Todo en 1. Y ahora este tiene que estar en el 2, que me he equivocado. ¿Vale? Vértices. Seleccionamos todos los vértices. Y ahora en vez de en el 2, aquí... Esto tiene que estar a 0. Y tiene que estar todo el peso aquí en el 1. En el 2, perdón. ¿Veis que automáticamente pone pesos en otros huesos? Entonces, es un problema porque tiene que estar todo aquí. ¿Vale? Y ahora en principio ya funcionaría bien. Entonces, el 8. No sé si aquí me habrá puesto pesos en otro sitio. A ver. Ahora me los ha puesto otra vez en varios sitios. Bueno. Voy a seleccionarlo todo otra vez. Este tiene que ir al hueso 1. ¿Vale? Ponemos vértices. Vértices. Todos estos vértices tienen que ir al 1. ¿Vale? Pues aquí hay alguno que se ha movido. Entonces tenemos que tenerlos todos en el 1. En el join1. ¿Vale? Ya está. Entonces, ahora que ya lo tenemos. Al mover esto. Se moverá. Pues como tiene que ser. Un robot. Que no debe haber deformaciones. Porque es una geometría rígida. ¿Vale? Entonces se mueve toda esta pieza con este hueso y todo esto con esto. ¿De acuerdo? Con este hueso. ¿Vale? Entonces ya tenemos una pierna pesada. ¿Vale? ¿Vale? Esto es porque no refresca bien. ¡Ups! Ya está. Vamos a cero. Una vez terminado. Una vez terminado el proceso de pesado de la pierna, haremos la misma operación en la siguiente pierna. En la contraria. De este modo tendremos las dos piernas preparadas para ser animadas. Para no animar los huesos o el ICA por error, procederemos a esconderlo en el Outliner apretando la letra H una vez seleccionados o metiéndolos en una capa en el Channel Control para poder visualizarlos y bloquearlos o esconderlos. De esta manera tendríamos nuestras piernas preparadas para ser animadas. De esta manera tendremos las piernas preparadas para ser animadas.